uno uno cuatro cinco y ya bueno uno uno tres cuatro cinco tres ¡PAPI! ¿Y este? ¡AHHHH! ¡AHHHH! ¡Mierda, muchacha! ¿Por qué tú sale a ese asustar a uno con ese espajón? Buscando que yo se muera, yo creía que me había salido un pájaro malo ¡Ay, papi, discúlpame! Dios mío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se la quitó! Sí, sí, se me la quitó un ching, pero yo voy a hacer que estuve el otro día y salga con ese espajón Buscando a matar a uno de un susto No, papi, yo no vuelvo Lo que pasa es que yo estaba en mi cama acostada muy normal y de repente escuché un sonido ¿Un sonido? Sí, y me desperté y después que me desperté volví a escuchar el sonido ¡Ay, Dios mío! ¡Repréndelo! Y después entonces sentí que se cayó algo ¿Qué se cayó? ¿Un vaso? ¡Ay, Dios mío! Seguramente algo más grande que un vaso ¡Ay, papi, me lo dijo que no compraré esta casa! ¡Que aquí hay un misterio! ¡Para que sepa, papi! Porque lo que se cayó ¡Ajá! Se cayó dos veces ¡Ay, Dios mío, Jehová! ¡Es magnífica! ¿Y qué fue lo que se cayó? ¿Tú supiste? Sí, papi La llamaba ¿Qué llamada? La llamaba telefónica ¡Tamisita! ¡Pero tú no me dijiste ahora mismo que tú escuchaste un ruido! ¡Ajá, papi! ¡El ruido del celular! ¡Que suena! ¡Pim, pirini, pim, pirini, pim, 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 pim! ¡Ay, Jehová! ¡Tamisita, tú me insultaste! ¡Yo me iba a cagar! ¡A mí se me iba a salir la mierda aquí del susto! ¡Ajá, papi! ¿Y qué usted quiere? ¿Fue eso lo que son, no? ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién fue que llamó? ¡Mi mamá! ¿Y qué fue, papi? ¡Carmencita! ¡Esta casa hay que venderla! ¡Es verdad lo que decía mi papá! ¡Esta casa tiene un misterio! ¿Cómo así, papi? ¡Tú no te acuerdas que tu mamá se murió hace 7 años! ¡Ajá! 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 ¿Qué tal, socios? ¿Qué tal? Esperemos que les haya gustado el video. Si fue así, ya ustedes saben... Lo comparten, lo comentan, le dan like y se suscriban a nuestro canal. Así, mi amigo. Bueno, socios, decirles que la rifa de los saludos la paramos por ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se estaba quejando porque quizás no salían. Y entendimos que era un poco injusto también porque quizás si usted viene y comenta hoy y usted nunca había comentado y usted sale dichoso, usted puede salir de esa rifa, ¿verdad? Pero hay mucha gente que tiene mucho tiempo comentando y sin embargo no le hemos saludado. Y por eso vamos a saludar a las personas que más comentan siempre que están activos Primer saludo para Aguilda Sena Segundo saludo para El Pollito Pío Un tercer saludo para Daniel Deolio Cuarto saludo para Carlos Reyes También un saludo para Ada Arias Un saludo también para El Track Mundial También un saludito para Manuel LTV También para Dora Gutiérrez Un saludo para Lady González También para Teresa Bueno También un saludo para Todo Cambia También un saludo para Disla Carpio Un saludo para María Liz Un saludo para La Muñeca Un saludo para Cristal Fernández Para Carolina Mejía También un saludo para Liban Rodríguez Para Adherlin Acevedo Y también por último un saludo para Juana Hilario Juana Iris Hilario Sí Sí mismo Ya ustedes saben si se suscriben, comentan, comparten Y de todo muchísimas peticiones, se cuidan y ya ustedes saben Sigan comentando en todo para saludarlos ¿Saben cómo es?